¡Feliz cumpleaños, Maestro Chan! 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 ¡Feliz cumpleaños, Maestro San Juan! 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 Desde Argentina, feliz cumpleaños Maestro Chan, muchas gracias por todo. Feliz aniversario Maestro Chan. Maestro Chan, quiero enviarle de todo corazón un muy feliz cumpleaños desde Tres Arroyos, Argentina. Un abrazo enorme. Querido Maestro Chan, desde Tucumán, Argentina, queremos desearle un muy feliz cumpleaños. Para el Maestro Chan en su día, un fuerte abrazo desde Córdoba, Argentina. Feliz cumpleaños Maestro Chan, desde Caimén, Córdoba, le mandamos un saludo muy grande. Desde Córdoba, feliz cumpleaños Maestro Chan. Muy feliz cumpleaños Maestro Chan, que esté muy bien. Lo queremos un montón acá desde Argentina. Elsa desde Córdoba. Querido Maestro, San Yad Fahilok, feliz aniversario. El día que el Señor nació, todas nuestras vidas en mi y a mis alumnos, mandaron para siempre. Por ser responsable de mejorar a todos nosotros en muchos aspectos, en muchos aspectos. Por eso, Maestro, sea abençoado este día tan especial. Y dé a usted felicidad, vida longa, salud, todo lo mejor, de parte de Argentina, Chile, todos mis alumnos, sus alumnos. Mucho obrigado y parabéns, feliz aniversario. Maestro Chan, feliz aniversario. Feliz cumpleaños Maestro Chan. Feliz cumpleaños Maestro Chan. Feliz cumpleaños Maestro Chan. Maestro Chan, que tenga un gran año. Mon Roche. Feliz cumpleaños Maestro Antonio. Tal vez, qué queridos abusos. Noel Maestro Hamilton, que tenga todo micrófugeoble este día tan especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!